¿Esa imagen está en colores? ¿Puede esa imagen información operativa que le ayuda a tomar las mejores decisiones? ¿Pueden esos colores ahorrarle mil horas hombre o conocer mil puntos de datos? Desafortunadamente la norma actual de la industria es que los datos queden enterrados y las hojas de cálculo se almacenen en sitios aislados en toda su planta donde no pueden proporcionar una visibilidad inteligente y útil no solo de sus operaciones sino de lo que podrían ser. Así como su sistema de tuberías subterráneas está oculto a la vista su información con frecuencia se ocultan documentos y planos fuera del alcance de quienes la necesitan. Los sistemas de mantenimiento, la información de los procesos, los programas de reparación, las interrupciones planificadas, los permisos y los datos del trabajo deben estar conectados y ser accesibles. Sin una imagen que reúna todo, las decisiones se basan en lo que una persona está experimentando en el momento y no se consideran todas las variables en las conclusiones que deben extraerse. Cuando la información de sus plantas está digitalizada y es interoperable, puede tener una conciencia situacional en 360 grados, todo sin confusión. Creamos una imagen operativa común, fusionando diferentes fuentes de datos y visualizando por medio del espacio y el tiempo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que está previsto que suceda en el futuro. Y esta información del local no es solo para sus buques, bombas y válvulas. También se trata de su personal para que pueda garantizar la seguridad mientras optimiza la eficiencia. Sí, en una interfaz común puede asimilar todos sus datos para obtener información del local en tiempo real y procesable. Todas esas palabras que conectan toda esta información en una imagen gloriosa y colorida. Ese es el poder de la conciencia situacional. Comience ahora en hexagon.com barra Situation and Awareness. Comience. Comience. Gracias por ver el video